Este jueves fue particularmente caótico en Guayaquil. Miles de ciudadanos hicieron filas desde la madrugada en los exteriores de varios mercados y supermercados de la ciudad. Con el pasar de las horas se sumaban más, formando columnas interminables. Al consultarles por qué lo hacían, sus respuestas coincidieron. Por lo que se ha escuchado, que 24 horas de toque de queda, nos toca salir a esta, a comprar lo que falta en la casa. Exclusivamente por esta disposición que se va a dar de las 24 horas, los tres días. Por eso seguimos tomando las medidas necesarias para tratar de abastecer lo más que se pueda. Tenemos que buscar la manera de proveernos por el tiempo que vaya a durar esto. Y es que el miércoles por la noche se difundieron varias noticias falsas en redes sociales sobre un posible toque de queda de 24 horas en la provincia del Guayas. Flaco favor hizo el gobernador Pedro Pablo Duarte, al decir en un canal nacional que él había propuesto esa medida al Comité de Emergencias. La propuesta finalmente no fue aceptada. Así lo informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su cuenta de Twitter. Pero esta aclaración no detuvo a quienes desesperados buscaron abastecerse. Incluso se irrespetó la restricción de circulación por placas. En teoría, este jueves solo debían circular aquellas terminadas en cero, pero salieron todos. En redes sociales se contaban por decenas las fotos y videos de quienes captaron este masivo desplazamiento de ciudadanos. Por decenas también se contaban las críticas a un pronunciamiento anticipado que, acompañado de noticias falsas, provocó el caos en Guayaquil, donde los casos de contagio y los fallecidos siguen en aumento. Carlos Acoto, 24 Horas.